Amén, que el Señor nos bendiga en esta tarde, que el vive, y a su nombre, y en su pueblo, vamos a cantar unos coros, y espero que me ayuden, vamos a glorificar el nombre del Señor en esta hora, vamos a cantar el coro que dice, alguien está aquí, y yo sé que es Cristo. Amén. 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 Vamos a leer en Salmos 41. ¿Me dicen un amén cuando tengan todos? Amén. Amén. ¿Me dicen todos? Amén. ¿Me dicen todos? Entrado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Jehová lo guardará y le dará vida. Será bienaventurado en la tierra y no nos preparará para los tragos y despedidos. Jehová lo asustará sobre el lecho del dolor. Movirás todo su cama en su enfermedad. Yo dije que Jehová es mi pericordia de mí. Va a vivir a mi alma porque contra ti he pecado. Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Y revienes a verme, haga mentira. Cuando mi corazón recoge para ti y mi vida, y al salir fuera la divulga. Reunidos morirán contra mí, todos los que me obedecen, obedecen contra mí. Y en sangre, piensan mal, me piensan mal, diciendo de mí. Con la perspectiva será sobre los hombres, y el que cayó en la cama no volverá a levantar. Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba el que rey mi pan, comía al sol contra mí. el cañar en esto conoceré que te he agradado que mi enemigo no se vuelve de mi en cuanto a mi en mi integridad le ha convertido y me ha hecho tocar delante de ti todos los 13 bendita sea el Dios de Israel por los cielos de los siglos amén con nuestro amén amén bienaventurado el que piensa en el pobre muchas veces hermanos hermanos nosotros nos preguntamos la Biblia dice que al que te pide dale no dice que tienes que preguntarle para que lo va a usar y yo tengo un testimonio acerca de esto hermano que hay veces Dios te toca y pone en tu corazón ayudar a alguien pero por las muchas cosas que se ven hoy en día uno desconfía un poco ¿verdad? y cuando uno no tiene ese discernimiento de espíritu pues hay veces uno se le va la bendición hace unos años atrás este tres tres personas imagínense que casualidad tres personas se acercaron a mi y me me pidieron algo para comer pues supuestamente habían llegado recientemente en este país venían de México y pues yo pensé que era una era alguien más de los muchos que le piden a uno en la calle y no les di hermano y créanme hermano que después me arrepentí porque Dios o el Espíritu Santo me redargulle porque no lo hice que eran las personas eran sinceros fueron sinceros conmigo en lo que estaban pidiendo y entonces aquí dice la palabra de Dios y hay un versículo más en uno de los salmos que dice que Dios hizo al rico pero también al pobre mucha gente ese ese está así porque no quiere trabajar hermano hay situaciones en la vida que llegan como que las puertas se cierran uno quiere buscar trabajo y no encuentra y entonces pasa por unos momentos o tiempos difíciles aunque uno no quiera pero pasa por ahí hay un dicho allá en mi pueblo que dice que la tortilla siempre da vuelta en el comar y entonces hoy estamos arriba pero mañana no sabemos o viceversa y entonces entonces cada vez que que tengamos la oportunidad de ayudar a alguien hermano me acuerdo de otra otra ocasión donde donde a mí se me dio un dinero que que lo tenía por ahí y y lo que yo hice en ese momento es darle algo a los ancianos de mi pueblo aquellos ancianos que ya nadie por ellos que ya no tienen familiares y créanme hermano que fue el año donde Dios me bendijo más fue un año donde eh uno se da cuenta que es Dios que lo está bendiciendo a uno y entonces eh cuando tengamos esas oportunidades pues eh dice la palabra de Dios que aún nosotros debemos honrarle a él aún con nuestros bienes amén lo poco que uno da eso no es pérdida porque Dios no se queda con nada siempre se regresa a uno amén y quiero dejar el tiempo ahora a mi hermana eh con los himnos amén amén aquí dice hey dios me bendiga hermanos amén como están ¿Cómo están ustedes hoy? Bendecidos. Bendecidos. Con calor. Estamos aquí dándole la gloria al Señor. Gracias. Bendecidos. 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 ¡Aleluya! 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 Que ya la lucha quiere estar Cuando hayas de pachelita Cuando hayas de pachelita Cuando hayas de pachelita Si yo te hice conmigo Trabajemos por el maestro Y que ya la lucha quiere estar Trabajemos por el maestro Y que ya la lucha quiere estar Cuando hayas de pachelita Cuando hayas de pachelita Si yo te hice conmigo Trabajemos por el maestro Cuando hayas de pachelita Cuando hayas de pachelita Cuando hayas de pachelita Si yo te hice conmigo Aleluya Aleluya Te está gozando esta bebé, que linda Aleluya Así vamos a cantar el himno Otro, otro ¿Verdad mi hija? Oye Te está gozando la iglesia Mi hija ¿Verdad mi hija? ¿Verdad? ¿Verdad mi hija? y y y Alegre cantando el Señor, ahora vivo alegre cantando el Señor, mi vida me llena, tu tiempo pasará, me alegre con tu familia, mi alma te ayudará. Hoy en mi amor, 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 tu gran poder, a te lo anunciar, así cantarán de un santísimo final. Ahora vivo alegre cantando el Señor, ahora vivo alegre cantando el Señor, mi vida peregrina, hoy pronto pasará, me alegre con los años, mi alma cantará. Hoy en mi amor, 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 en mi ¡Gracias por ver el video! 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 porque esa parte hermano solo le pertenece a Dios y eso gracias a Dios he podido comprender estos días que no hemos podido venir a la iglesia se ve un cambio en nuestro espíritu, en nuestro ser el diablo se quiere meter, empieza uno a cambiar pero cuando uno ya viene aquí en la casa de Dios se goza, oye la palabra, le canta a Dios se va uno renovado, con nuevas fuerzas porque siempre existirá esa parte que no lo llena una buena comida un buen salario, sino que solo lo llena el espíritu de Dios ahora voy a dejar el tiempo a la hermana Raquel con la ofrenda Amén 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 Dice que no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo Amén 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 La palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu Mirá cuán bueno y cuán delicioso es Habitar los hermanos juntos en armonía Es como el buen óleo sobre la cabeza El cual desciende sobre la barba La barba de Arón y baja hasta el borde de sus vestiduras Como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sion Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna Mirá bendecir a Jehová vosotros todos los siervos de Jehová Los que en la casa de Jehová estáis por las noches Alzad vuestras manos al santuario y bendecir a Jehová Desde Sion te bendiga Jehová el cual ha hecho los cielos y la tierra Amén Vamos a invitar a nuestra Ana Raquelita Que pasen por ahí Y mientras sea pasa vamos a cantar El coro que dice pasa por aquí Amén Pasa por aquí Señor, pasa por aquí, oh Señor, pasa por aquí, oh Señor, pasa por aquí, Espíritu Santo, lléname de ti, Espíritu Santo, lléname de ti, oh Señor, lléname de ti, oh. Señor, lléname de ti, oh Señor, lléname de ti, oh Señor, así mismo, así mismo vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a agradecerle a Dios por todos sus favores, por todas sus bendiciones que Él ha derramado en nuestra vida durante todos estos días, amén. Amante Padre, que estás en el cielo, te damos gracias Señor en esta maravillosa tarde, estamos delante de tu presencia, Padre amado, un grupo de tus hijos lavados y revestidos con tu sangre preciosa, Padre. Gracias Señor por la oportunidad que nos da de estar aquí reunidos, alabando y glorificando tu nombre. Gracias Padre, en este momento agradecemos, Señor amado, a cada uno de tus hijos que ha depositado su ofrenda, Padre celestial. Gracias Señor que sigas tú bendiciendo cada bolsillo, Padre, cada trabajo, Señor amado, el que no tiene un trabajo, Padre, que tú proveas su trabajo, Señor. Gracias por la vida de nuestro hermano Edgar, que está con nosotros en esta tarde, Señor, sigue bendiciendo su vida, su esposa, sus hijos, Padre. Oh Dios eterno, te pedimos que tú le regales una doble porción de tu Espíritu Santo. Gracias Señor, dale fuerza, Señor amado, ya que Él viene manejando, Padre amado, a dos horas, Señor de los cielos. Que seas tú, oh Dios eterno, cubriéndolo con tu sangre preciosa. Bendice Señor a nuestro hermano Pastor en esta tarde, Señor, a cada uno de tus hijos que estamos reunidos en este lugar. Sigue bendiciendo tu pueblo, Padre, a mis hermanos que están allá trabajando, Señor amado, que seas tú dándole estas fuerzas, Señor de los cielos. Bendice a mis hermanos, Padre amado, que tú sabes que aquí no están ganando un salario, Padre celestial. Sabemos, Padre, que este trabajo, Señor de los cielos, que tú has puesto en las manos de ellos, Señor, ellos, Dios eterno, los ponen en obra, Señor amado, aquí trabajando para tu misma obra, Señor. Sigue los bendiciendo, Dios eterno, como tú lo sabes hacer, Padre amado. Derramando las bendiciones sobreabundantes en las vidas de ellos, Padre amado. Y a todos aquellos que han puesto su granito de arena, como mi hermano Ricardo Gallegos, Padre. Gracias, Señor, por este trabajo que él ha hecho, Dios eterno, en la iglesia, Padre. Sabemos que no podemos pagarte, Señor amado, pero tú le pagarás hasta con creces, Padre amado. Solo te pedimos que tú le des salud, Dios eterno, juntamente con su esposa allá en Nashville, Señor. Bendice, Padre amado, a cada uno de los que han estado trabajando, Señor amado. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, que tu palabra nos enseña que nuevas son cada mañana, Señor. Bendice a mi hermana Glenda, Padre amado. Sé que ya en unas horas, Señor, ellos regresarán para Sabana, Padre celestial. Pidiéndote, Dios mío, tu protección en cada vida, Señor, a cada uno de los niños, Padre. Los cubrimos con tu sangre preciosa. Oh, Dios eterno, te adoramos y bendecimos tu nombre en esta tarde. Bendice la ofrenda, Señor, multiplícala en tus manos, Señor, y bendice, Padre amado, al dador alegre. Padre amado, el que no lo pudo dar hoy, se lo pueda dar en otro día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Yo sé que han estado entrando algunos, amén, que Dios los bendiga. Amén, hermano. Con tus hermanos que hablan inglés. Sí, amén. Bien, que Dios los bendiga. Amén, su brother. El nombre de Jesús. El día es de la casa. A ver, en este momento vamos a dejar el hermano Linder con la administración de la adoración, amén. Sabemos que Dios puede adorzar los cantos. Alguien dijo en una ocasión que las alabanzas son un medio que Dios puede usar para tocarnos con su Santo Espíritu. No es un principio, no es un final, pero Dios con su Santo Espíritu puede usar cada alabanza, puede usar a cada uno de nosotros para administrarnos los unos a los otros. Amén. Y el tiempo con nuestros hermanos Linder. Cantemos un poquito de la adoración. Vine a adorar. Amén. Díganme. Vine a adorar. Amén. Vine a adorar. Solo el rey. a 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 o a a a a a Al llegar a nuestro padre, recibe la gloria de Dios en mi. Gracias. Bendito. Engrandecido Señor. Gracias Señor. Gracias por tocar nuestros corazones. Toma control de nuestros corazones. Amén. Amén. Santo eres. Lígono. Amén. 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 Hermoso. Espeño de Jesús. Espíritu de Dios, desciende tu calor. Desciende el Espíritu de Dios tocando sanado. Desciende Espíritu de Dios, viniste a los hijos. Amén. En tus sillas, en tus niños. Gracias Señor. Amén. 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 Gracias, Señor. Y todo lo que hay en nuestro corazón necesita ser cambiado. Dice la palabra de Dios, que engañosos del corazón y perversos, ¿quién lo conocerá? Pero en la misma palabra dice que Dios nos pide que nosotros le demos nuestro corazón. Porque Él es el único que sabe hacer algo con ese corazón, porque con ese mismo corazón alabamos a Dios. Pero hay cosas en nuestros corazones que uno nunca se imagina que están ahí hasta que suceden las cosas. Amén. Pero es maravilloso sentir la presencia de Dios, amén. Y es un privilegio grande que Dios los visita verdaderamente. ¿Cuántas congregaciones hoy en día, congregaciones gigantescas, con iglesias, con arquitecturas de la última tecnología? Pero Dios no está ahí. Y no es que Dios no quiera estar ahí, sino que la misma gente no lo quieren ahí. Amén. Pero, como dice el hermano, en nuestro humilde casita, Dios ha estado aquí hoy. Está aquí, amén. Amén. Bendito a cada uno de ustedes. Y le dejo el tiempo a nuestro hermano. Pastor, nos trae la palabra en esta tarde, amén. Lo recambiando. Hola. Toda honra y toda gloria es para el Señor. Amén. Nos regocijamos en la presencia de nuestro Dios esta tarde. Amén. Hemos tenido la visita del Espíritu de Dios. Amén. Y eso es lo importante en el culto que le rendimos al Señor. Amén. Amén. Vamos a leer la palabra en el libro de Santiago. Dios bendiga a todos, a todos, a todos los que llegaron. Amén. Amén. Este es un día muy especial. Dije Santiago capítulo 4. Amén. Dios bendiga a los hermanos de Sabana. que están con nosotros, cansados, pero van avanzando ya. Estoy contento. No se conveniente es ahí, pero ahí la van. Como maestros, ahí van avanzando. Tienen Santiago capítulo 4. Amén. Amén. Y verso 1 en adelante. Amén. Dios bendiga a la hermana Orfa Alejandrina, el hermano Magno, que aunque cansados, pero llegaron al culto. Amén. Solo, yo sé que todos nos cansamos, pero tenemos que hacer un esfuerzo, todos, para estar en la casa de Dios, en las buenas y en las malas. Porque para todo hay tiempo, dice la palabra. Amén. Usted lo sabe, lo ha leído, pues leo la palabra de Dios en el libro de Santiago capítulo 4. Dice así. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Ahí hay un signo de interrogancia, ¿tenso yo qué es? No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros. Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para aguardar o para gastar en vuestros deleites o almas adúlteras. No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. O pensáis que la Escritura dice, en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, Dios nos anhela diciendo, nos anhela celosamente, gracias por estar leyendo, pero, pero Él da mayor gracia, oiga pues, por eso Él da mayor gracia, por esto Dios, por esto dice Dios, resiste a los soberbios y da gracia a los humildes, santo Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, pecadores, limpiad las manos y vosotros los nobles, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligidos y lamentad, llorad, vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillados delante del Señor y Él los exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros, el que murmura del hermano y juzga a su hermano morirá de la ley. Murmura de la ley y juzga a la ley, pero si tú juzgáis a la ley, no eres hacedor de la ley, sino de juez. Un solo es hacedor de la ley, que puedes salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a la ciudad y estaremos en ella un año, estaremos allá un año y traeremos, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque es vuestra vida, ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar del cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora os jactáis en vuestra sabiduría, en nuestra sabiduría, toda jactancia semejante es mala, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué lees? Siéntense. Yo ya no quisiera hacer ningún comentario, porque Dios es claro cuando habla. Dios es explícito cuando Él quiere corregir nuestro ser, nuestra mente, nuestro corazón, porque de dónde vienen las guerras, dice la palabra, y los pleitos entre vosotros, no es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Usted sabe que del corazón salen las cosas buenas, del corazón salen las cosas malas, y lamentablemente el hombre o el ser humano muchas veces se confunde y ama más la maldad que el bien. Imagínense que Dios nos quiere hacer el bien, Él lo dice en su palabra, dice Él en su palabra, no es la voluntad de mi Padre que ninguno de estos pequeñitos se pierda, que está hablando ahí de bien, Él no quiere que la gente vaya al infierno, dice Él, Él quiere que todos sean salvos, amén, pero de dónde vienen las violencias, de dónde vienen los gritos, de dónde vienen las guerras, el corazón, el corazón le manda a la cabeza, y la cabeza hace cosas indebidas delante de Dios, y después se arrepiente, ¿verdad que sí? Y después cuando ya está en el problema, cuando perdone la palabra, cuando ya está en el bote, dice ¿para qué lo hice? Pero ya está en el bote, ya está preso, en sus delitos y pecados, pero esta escritura hermanos, a mí me llama mucho a reflexión, porque nosotros a veces decimos, bueno mañana voy a hacer tal cosa, ¿verdad que sí? Y hacemos a un lado al Señor, hacemos a un lado su palabra, y mañana yo voy a hacer esto, voy a hacer este negocio, y el otro, y el otro, y el otro, y el otro, y no nos ponemos a pensar, que nos dice la palabra, si Dios quiere, ese debería ser nuestro pensamiento, nuestra palabra, al meditar, la palabra enseña y dice, encomienda a Jehová tus pensamientos, espera en él y él hará, nosotros debemos de encomendar a Dios, todos nuestros proyectos, pero todos, ¿por qué? Porque usted y yo ya no nos gobernamos solos, ¿quién cree usted que le gobierna desde el día en que aceptó a Jesucristo? Dios, el Espíritu Santo, fíjese que, me parece que a Pedro se le dijo, antes te ceñías solo, pero ahora ya no te ceñes solo, ahora ya no te mandas solo, hay algo que, que nos, que nos reprende hermanos, cuando pecamos delante de Dios, hay algo que nos regüe, aunque estemos caídos, usted cree que un caí, uno que cae de la gracia, después de haberle servido a Dios, y comete pecado, el mismo pecado, lo redargüe, imagínese, posiblemente se va a una cantina, se va a un bar, y se toma un trago, y no se lo toma tranquilo, porque sabe, que dice la palabra, el vino es escarnecedor, la cerveza es borotadora, y cualquiera que por ella errare, nunca será sabio, lo sabe, pero el impulso, de los pensamientos, el impulso de la carne, trae muchas consecuencias, a nuestra vida espiritual, dice, codiciáis y no tenéis, matáis, y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar, combatís, lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís, pedís, y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, o almas adúlteras, no sabéis, que la amistad del mundo, es enemistad contra Dios, cualquiera pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye, enemigo de Dios, ahora, la pregunta aquí es, ¿por qué estamos aquí nosotros, esta tarde? fíjense que, si usted analiza, tenemos a, a hermanos americanos, y que bueno, está nuestra hermana, Katana, está nuestro hermano, ¿cómo se llama? Sen, está nuestro hermano, Timothy, somos de diferente cultura, pero esta palabra es la misma, ellos la, ellos la están leyendo, en inglés, y nosotros la estamos leyendo, en español, pero es la misma palabra, y esta palabra, exhorta a todo el mundo, en diferentes partes del mundo, Dios se exhorta, a través de esta palabra, el que ama al mundo, se constituye enemigo de Dios, y sabe usted, que el mundo, el mundo va a pasar, el Señor lo dice, en el libro de San Mateo, el cielo y la tierra pasarán, dice, pero mis palabras no pasarán, ni una jota, ni una tilde, pasará, sin que todo esto acontezca, y aquí lo vuelve a decir, se constituye enemigo de Dios, y pensáis, dice, que la escritura dice, en vano, el espíritu, que, él ha hecho, morar en nosotros, nos anhela, celosamente, el espíritu santo, siente celo, no celo, sino celo, se, se, se contrita, porque el que sabe hacer lo bueno, y no lo hace, dice la palabra, que tiene, tiene mayor condenación, y ese es el cuidado, que nosotros tenemos, debemos tener, al venir al culto, a cultivar nuestra, nuestra, nuestro espíritu, nuestra alma, tener el cuidado, de poner en práctica, lo que Dios nos dice, en cada, en cada servicio, pero dice, oiga lo que dice, el verso seis, pero él da mayor, gracia, por esto dice Dios, resistida, resiste, a los soberbios, y da gracia, a los humildes, ahora, aquí la interrogante, es para nosotros, alguien piensa, que ser humilde, es, es dar la mano así, solo poniendo la punta, en los dedos, en la punta, de los dedos, de la otra persona, y, pero esa no es humildad, la humildad, trae, mucha, mucho, como dijera yo, trae muchas cosas, la humildad, se puede reflejar, en nuestro, hablar, la humildad, se puede reflejar, en nuestro vestir, la humildad, se puede reflejar, como tratamos, a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, aquí podría entrar, también la palabra, hipocresía, porque, porque muchas veces, en la iglesia, practicamos, una santidad, pero en nuestros hogares, somos otra cosa, hablamos malas palabras, posiblemente, le damos mal trato, a nuestra esposa, o le damos mal trato, a nuestros hijos, pero aquí dice, la palabra, que Él resiste, a los soberbios, pero Él, da mayor gracia, por esto dice Dios, resiste a los soberbios, y da gracia, a los humildes, y en una ocasión, el Señor dijo, aprendan de mí, que soy manso, y humilde de corazón, y hallaré descanso, para vuestras almas, o sea que tenemos, el máster, tenemos el jefe, y tenemos el maestro, mire, Él, Él fue tanta, su humildad, y ustedes lo saben, los que han leído, la palabra, cuando lo llevaron, a la cruz, si usted lee, Isaías, 55, o 53, perdón, dice, la palabra, quien ha creído, a nuestro anuncio, y sobre quien, se ha manifestado, el brazo de Jehová, subirá, cual renuevo, delante de Él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él, verlo hemos, más inatractivo, despreciado, y desechado, entre los hombres, varón de dolores, experimentado, en quebranto, y como escondimos, de Él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos, ciertamente, llevó en nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, amén, pero por su llaga, dice, fuimos curados, hay enfermedades incurables, que solamente Dios, las puede curar, en primer lugar, la enfermedad del corazón, la enfermedad del alma, estoy hablando espiritualmente, pero también cura, las enfermedades físicas, porque lo dice Isaías, 53, verdad, que por su llaga, ahora, si nosotros nos ponemos a pensar, que fuimos sanados, por su llaga, pero porque Él, llevó esas llagas, porque a Él, le apoyaron su costado, cuando le metieron la lanza, porque las llagas, en sus manos, para que usted, y para que recordemos, que el sacrificio, de Jesús, en la cruz del Calvario, no fue en vano, sino que, nos trae, un provecho, tan grande, y bendito, los que están aquí, los que tienen acristo, en su corazón, porque entendimos, el sacrificio, porque entendimos, el dolor del Maestro, si usted se da cuenta, hoy, por ejemplo, tenemos el ejemplo, yo no pude contener, mis lágrimas, al sentir su presencia, hay un himno, que dice, al sentir su presencia, yo lloro, pero no es de tristeza, tampoco es dolor, es porque sentimos, la gloria de Dios, en nuestro ser, porque recordamos, el sufrimiento, del Maestro, cuando fue a la cruz, y por eso, decimos, gloria a su nombre, dice, sometemos pues a Dios, oigan, oigan bien, esta parte, sometemos pues a Dios, resistid, al diablo, y unirá de vosotros, y esto, hermanos, esto aquí, trae una gran enseñanza, siempre decimos, los chapines, que si la mujer, es el fuego, el hombre, tiene que ser el agua, que si el hombre, es el fuego, la mujer, tiene que ser el agua, cuando haya, un pequeño problema, en el hogar, a veces, lo agigantamos, pero, pero Dios, nos llama, aquí, y dice, resistid al diablo, que de vosotros, huirá, ahora, como lo vamos, a resistir, la vida dice, que no tenemos lucha, contra sangre, y carne, sino contra huestes, contra potestades, contra gobernadores, no los vemos, hermanos, no es una guerra, de cuerpo a cuerpo, es una guerra espiritual, y usted tiene sus guerras, yo tengo las mías, pero, ¿cómo las vamos a pelear? hermano, ¿cómo pelearíamos, nuestras batallas espirituales? Ese es el centro, ¿por qué? Bien contestado, porque Jesucristo dijo, este género, no sale, si no es con oración, y ayuno, pero muchas veces, no nos gusta, sacrificar la carne, y a veces, nos ganan las batallas, porque no queremos, someternos, a lo que Jesucristo, enseñó, este género, y son géneros, no es uno, son montones, son millones, hermano, si cuando el diablo, lo desperraron de allá, no se vino solo, trajo, séquitos, de seguidores, por eso, por eso, hay, hay tanta, tanta situación mala, en el mundo, porque el diablo, está peleando, y está matando, pero los que queremos vivir, para siempre, tenemos que ser fieles, al maestro, vamos a ir, dice, dice el ocho, acercaos a Dios, oiga bien pues, acercaos a Dios, y él se acercará, a vosotros, pecadores, limpiar las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificar, vuestros corazones, procuramos, no ser de doble ánimo, que nuestro, si sea así, y nuestro, no sea no, aquí dice, que no seamos de doble ánimo, hay mucha gente, que hace un negocio, y después se echa para atrás, pero no debemos nosotros, de ser de doble ánimo, afligidos, y lamentar, llorar, vuestra risa, se convertirá, en lloro, y vuestro gozo, en tristeza, humillaos, oiga bien, lo que dice aquí, el 10, humillaos, delante del Señor, y él los exaltará, ah, usted quiere ser exaltado, mire, yo podría poder, por ejemplo, el trabajo, que está llevando aquí, a cabo en la iglesia, los hermanos, todos los que están trabajando, están trabajando, con gozo, va a venir una recompensa, fíjese que ahora, que me caí ahí afuera, yo había acabado de hablar, con un hermano, de Miami, me llamó, y me dice, hermano, me dice, que pasión la suya, a pesar de que usted, ya está viejo, me dice, usted sigue trabajando, para el Señor, y que hermosa, está la, la iglesia, yo quiero irme, dice, dígame, cuando es su cumpleaños, y le digo, pues es el, otro mes, el 2 de mayo, ya se le dije, es el 2 de mayo, y yo llevo ese día, me dice, a celebrar su cumpleaños, él se llama, Sergio Velázquez, es un gran amigo, él vino, con gente de la Florida, cuando hicimos este edificio, me dio dinero, yo me fui a la tienda, no sé que faltaba, pero yo pensé, que era poco dinero, cuando llegamos a, a son hermanos, eran mil setecientos dólares, que había que gastar, y yo hice, como que iba a sacar el dinero, pero no tenía la bolsa, y me dice, no merece, yo voy a pagar, sacó su tarjeta, y pagó la cuenta, él es un, miren hermanos, después de que él, trabajó aquí para la obra, se fue, y dijo, voy a regresar en el tiempo, un tiempito, yo lo regreso otra vez, y no ha podido venir, porque se le aumentó la empresa, mucho trabajo, mucho trabajo, pero hoy me llamó, y quiere venir para mi cumpleaños, le prometo, ir para su cumpleaños, el 2 de mayo, y le prometo, me dijo, ir para el aniversario, de la iglesia, el aniversario, y la radio, ¿cuántos años vamos a cumplir, hermana Ana? Cuatro años y medio casi, de la radio, sí, y tres años y, y días de la iglesia, él, el día de las vacaciones, no saben ustedes, qué fecha es, el día del, ¿cómo se llama? 4 de julio, ¿va a ser ahora? a mí me gustaría, que alguien me haga, un cuadro, que me hiciera un dato, para estar seguro, en qué fecha, se va a celebrar, el aniversario, porque muchos, me están preguntando, y yo solo sé, que es para el día, de la, independencia, es verdad, por eso, yo quisiera que alguien, me hiciera un sketch, un pequeño, pero, así en serio, para que yo pueda, tener la seguridad, para invitar a mis hermanos, de esa barra, así que, les dejo esa tarea, y vamos a, dejarlo hasta aquí, Dios bendiga a todos, pero quiero hacer algo, esta tarde, antes de que, me retire de aquí, quiero presentar, a la bebé, ayunando ahí adentro, oiga, ¿qué querrá? Esperamos, o lo hacemos después de, ya pasaron, entonces, entonces, ¿quién va a hacer eso? Voy a dejarles fácil, y después, después vamos a presentar, a la bebé, después de, de que hagan eso, o quieren que lo hagamos ahorita, ¿Ah? ¿Geni? Ok, entonces dejamos el tiempo, a mi hermano, Edgar, él continúa, Dios lo bendiga, Amén, Dios lo bendiga, Amén, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, Dios lo bendiga, me pasó los tiempos, los tiempos especiales, Amén, ¿qué más había para hoy? Sí, pues, el tiempo especial, Amén, dejo un tiempo especial, Amén, Dios lo bendiga, una vez, una vez, una vez más, hermanos, Amén, que bonito es, recibir la palabra, del Señor Amén, y si los tiempos especiales, no se dieron antes, Dios sabe por qué, ¿verdad? Yo tomo este tiempo, yo creo que ya, si lo voy, lo voy a tomar, porque ya nuestra hermana, Anabel, ya salió de su cuarentena, con la pelea de su rey, Amén, entonces ya, yo voy a ir así, y con esto, Amén, este es el tiempo, de las primicias, hermanos, nosotros aquí, en la iglesia, de Dios, en orden, divinos, cedros de Líbano, practicamos, las primicias, de la iglesia, Amén, las primicias, es que, nosotros, aquí, él, él ya no es nuestro, aquí, ellos son nuestros pastores, y como miembros, de la iglesia, nosotros, seguimos, el mandato, de la Biblia, donde dice, que tenemos, que traer, nuestros, nuestros tiernos, nuestros primicias, cuando trabajamos, traemos dieznos, pero, cuando, toca, el as primicias, es, a cada, primer domingo, de cada mes, pero, la semana cortada, no estuvimos, no estuvimos, a sabana, entonces, ahora, por eso, lo vamos a hacer ahora, Amén, eh, ya los hermanos, de la iglesia, pues, ya saben, y, también, practicamos, el día de la B, el día de la B, es, cuando, todos, traemos, utensilios, suplementos, para la iglesia, lo que son, escomas, lo que son, líquidos, para, y, todo lo que la iglesia usa, eso también lo hacemos, pero a cada, tres meses, pero cada, las primicias son, cada, mes, Amén, entonces, les explico, para que ustedes no, les explico, porque como ustedes no son bien, no, no se tienen que sentir obligados, por participar, esto no es obligatorio, ni para, a miembros de la iglesia, sino que estamos cumpliendo, un mandamiento, de, las primicias, voy a leer, en el libro de números, en su capítulo, dieciocho, y su versículo, ocho, del ocho, al trece, Amén, número, dieciocho, del ocho, al trece, Amén, Amén, yo voy a leer, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, dijo, dijo más, Jehová, a Aarón, es aquí, yo te he dado, también, el cuidado, de mis ofrendas, todas las cosas consagradas, de los hijos de Israel, te he dado, por razón, de la emoción, y a tus hijos, por estatuto, perpetuo, esto será tuyo, de la ofrenda, de las cosas santas, reservadas, del fuego, toda ofrenda, de ellos, todo presente, de suyo, y toda expiación, por el pecado, de ellos, y toda expiación, por la culpa, de ellos, que me han de presentar, será cosa muy santa, para ti, y para tus hijos, en el santuario, la comerán, todo varón, comerá de ella, cosas santas, sea para ti, esto también, será tuyo, la ofrenda, elevada, de sus dones, y todas las ofrendas, metidas, de los hijos, de Israel, he dado a ti, y a tus hijos, y a tus hijas, contigo, por estatuto, perpetuo, todo limpio, en tu casa, comerá, de ella, de aceite, de muslo, y de trigo, todo lo más escogido, las primicias, de ello, que presentará, a Jehová, para ti, las he dado, las primicias, de todas las cosas, de la tierra, de ellos, las cuales, traerán a Jehová, serán tuyas, todo limpio, en tu casa, comerá, de ella, todo lo sagrado, por voto, en Israel, será tuyo, amén, las primicias, en Guatemala, nosotros, también, siempre hemos, practicado, las primicias, y es de lo, del, por ejemplo, de la cosecha, es lo, lo mejor, que uno trae, para los pastores, porque acuérdense, que la Biblia dice, que el obrero, es digno de su salario, pues, ellos también comen, ¿verdad? y ahí, como, y, y, por ejemplo, eh, también, hemos, practicado acá, que, y es así, de que, por ejemplo, si usted tiene un animal, puede traer también, ve que en Guatemala, llevaban pollos, llevaban gallinas, pollos, patas, hasta gatos, entonces, eso es practicar las primicias, esto lo hacemos como un mandato, y, en cumplimiento de la palabra de Dios, no porque esto nos va a salvar, no, estos son, a, pasos de obediencia, amén, así que, los hermanos que, algunos traen comida, o, eh, viver, cosas que la, la pastora necesita, para darles de comer al, al ciervo, y otros hermanos, traen el efectivo, para que ella, le coma, le compre lo que yo, ahora comé, porque ahora ella no comió de todo, quiere comer de todo, pero no puede, no debe comer de todo, amén, así que, los que trajeron primitas, y le pedimos a los pastores que, que pasen por aquí, para que ellos puedan recibir, y así mismo, también ellos puedan después, orar para las primicias, amén, esto lo hacemos por, por familias, como, desde la familia del, primogénito, hasta el unigénito, no, no es que no, así como mi hermano, va a darle primita a su bebé, y así como mi hermano, y así como mi hermano, y así como mi hermano, Tenemos la familia de nuestra hermana Tenemos la familia de nuestro hermano Marloy y nuestra hermana Orton Tenemos la familia de esta casa Tenemos la familia de nuestra hermana Tenemos la familia de nuestro hermano Marloy y nuestra hermana Esto es algo hermoso hermanos Yo estuve en una iglesia en Guatemala, en la aldea El Sitio, en Patrón, Chimantenango Una iglesia muy grande, y ahí siembran albercas, repollos, todo lo que es verdura Maíz, habas, lijoles Pero yo me recuerdo que cuando hicieron ese día del haber, día del haber, esto es vivicias, pero día del haber Ustedes saben que allá pues es la cosecha que se levanta cada año Y el altar hermano, si me entiendes, yo creo que era más grande que el tamaño de la iglesia Y lo llenaban, lo llenaban, lo llenaban y lo vaciaban Ahí llegaron guacolotes, pollos, gallinas Aquí nos llegaron guacolotes ahora, que bendición Y bendiga a la persona que trajo los guacolotes Yo sé que te voy a dar, gracias hermano Y así hermano, es una bonita enseñanza bíblica Eso lo encuentro hasta en Eucarolomis también Con la raza al Señor, dice, con las policías Así que, Jesús rico, se pongan de pie y vamos a dar gracias a Dios Voy a ver que mi hermana Raquel ore por las policías Yo les bendiga, hermanos, a cada uno, por nombre Gracias por lo que han traído Hoy va a comer el pastor puro pollo y tomate Uno diario, dice Yo les bendiga, hermanos Padre amado, que estás en gloria, te damos gracias, Señor En esta maravillosa tarde Gracias, Señor, por el cumplimiento de tu palabra, Señor Que cada uno tomó para sí, Dios eterno Lo que ellos podían traer, Señor Gracias por estas ofrendas que han llegado a nuestras manos, Señor Te agradecemos, Padre, por ese deseo que has puesto en los corazones de ellos Bendícenos, Padre, en gran manera, Padre Multiplica en tus manos, Señor, estas ofrendas, Padre amado Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor amado Y porque nuevas son cada mañana tus misericordias Y por lo que nos trajeron, Señor amado, igualmente bendicenos, Padre celestial Que no falte el pan en su mesa, Señor Que no falte nada, Dios eterno, en sus hogares, Padre Lo más importante, Dios eterno, que tú les des vida Y que tú les des salud Y que no falte el pan en su mesa, Padre Gracias, Señor, porque tu amor es grande Tan grande, Señor Gracias, Padre amado, en el nombre de Jesucristo Amén Amén Pueden sentarse, hermanos ¿Hay alguna otra cosa? ¿Algún traducción? ¿Tiempos especiales? ¿Tiempos especiales? Ahí va Alexis Ahí va Alexis Ahorita voy a llamar a su papá ¿Qué vive? Cristo En su gloria Gloria Al pueblo En su gloria Me encanta Te daba Alexis ¿Tienes? ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? Tienes ¿Quieres algo? ¿Aquí? ¿Quieres algo? ÓscFF ¿Tienes algún ¿Qué器? character No, la cánt hablando que no le mauvais ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 uno tiene que ir actualizando con el tiempo y pues ahora me siento bien aquí siento la paz de Dios, siento un gozo de parte de Dios no quiero decir que allá no estaba yo bien sino que simplemente yo creo que en la música en la música hay silencio hay sensación de descanso yo creo que este tiempo que Dios me trajo a este lugar ese es uno de esos espacios para poder concentrarme no digo que servir a Dios es malo simplemente a veces hay otras cosas más importantes al abarcar mucho dice un dicho, el que mucho abarca poco aprieta entonces al abarcar mucho a veces uno descuida de otras sabias en la que Dios, Jesús dijo a Marte en una ocasión ¿por qué te afanas? si el oír al maestro es muchísimo mejor que servir y tampoco quiero decir que servir no está bien sino que siempre llevar un balance y quizás eso es lo que yo necesitaba un balance para poder tomar comenzar de nuevo y yo creo que es el propósito que Dios me ha traído que Dios me ha traído en este lugar y como le decía el pastor hace unos domingos atrás yo tuve un sueño y si nosotros nos mantenemos en los caminos del Señor los sueños se cumplen porque Él lo así lo promete en su palabra Él termina la obra que Él comienza de nosotros y entonces por eso quería tomar este espacio los hermanos tienen algo que decir siempre hay algo que decir hermano Dios siempre es bueno con nosotros Dios les bendiga a cada uno por nombre amados hermanos amén disculpen la manera de presentarme a los sucios porque estaba trabajando ya con los hermanos pero me place enormemente trabajar para el Señor llevo años sirviendo al Señor hubo un momento en el que me deslice creo que todos pasamos por ese momento verdad si no lo ha pasado bienaventurado sea amén pero anoche estábamos en una célula de jóvenes y el hermano me invita mire hermano fíjese que mañana nos vamos con el hermano vamos a trabajar yo me voy verdad porque para eso nos ha llamado el Señor siempre trabajar cuando podamos hagámoslo con todo corazón servirle a Él porque de qué manera podemos agradecerle porque Dios nos ha dado mucho si nos ponemos a contar todo lo que Dios ha dado o sea no podemos no tenemos cómo pagarle verdad pero solo queremos animarles en el nombre de Jesús que sigamos adelante siempre perseverando para glorificar el nombre del Señor verdad simplemente simplemente hermanos gracias por el hermano por el tiempo y de verdad me emplace mucho estar aquí con ustedes en esta tarde y el garnelo de corazón que Dios bendiga grandemente tanto como espiritualmente y financieramente amén y gracias por el tiempo hermanos y le doy el tiempo al hermano que tiene las palabras esta hermosa noche o tarde amén amén hermanos yo les bendiga es una bendición estar aquí con ustedes saben que estábamos estábamos allá afuera y estábamos con que nos vamos o nos quedamos pensando pensando en el viaje pero la verdad es una gran bendición ha sido una gran bendición el estar aquí junto con ustedes y poder adorar a Dios ¿verdad? juntos porque no hay nada mejor que cuando Dios cuando Dios se mueve en medio de su pueblo Dios se Dios se mueve cuando cuando hay corazones que lo adoran corazones sensibles ante su presencia y pues ha sido una bendición estar con ustedes trabajando y los animo a que a seguir adelante ¿verdad? porque muchas veces no importa la cantidad Dios no anda viendo cantidades donde hay grupos grandes sino lo que Dios anda buscando es adoradores creadores en espíritu en verdad solamente mis palabras y Dios bendiga hermanos en la viña del señor habremos de todo dice yo aprendí que alguna palabra de Dios dice que no todos podemos ser maestros no todos podemos ser porque donde estaría el alumno ¿verdad? nosotros trabajamos en áreas diferentes pero cuando eso se complementa se hace la diferencia ¿verdad? 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 la presentación de la nueva iglesia bien hermanos gloria a Dios por lo que se ha hecho y vamos a ir ya avanzando voy a explicar a mi hermano Oliver y a su amada esposa mi hermana Anabel para que se acerquen por aquí a mi derecha y vamos a presentar a la yo no sé si yo presenté a nosotros dos no no estaba en la iglesia todavía pero gloria a Dios porque ahora se me tocó para mí es un una delicia un gozo muy grande presentar a mis nietos delante del señor vamos a ponerlo de pie y buscamos en el libro de San Mateo en su capítulo diecinueve y su verso trece en adelante por favor paremos por los que están enfermos con tos con catalo es una peste que está dando con vómitos y que arrea en los esposos al más así que cuídese por favor cúbrase cuando salga San Mateo capítulo diecinueve verso trece me gozo cuando veo a mi nieto Tiago se está poniendo hermoso el muchacho este va a ser un gran siervo aquí para la gloria del señor espero mis hombres lo vean oremos por nuestro hermano a Yes que no está viniendo del culto oremos por él como siempre lo hemos hecho bendigo la vida de Danielito y a toda la familia Castro Beteta amén a mi hermano Ricardo Gallegos gracias varón por estar con nosotros no se vayan de todas maneras Nashville dice la palabra de Dios ya lo encontraron les doy chance San Mateo capítulo diecinueve verso trece dice así en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase y los discípulos le reprendieron pero Jesús les dijo pero Jesús dijo dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis porque de los tales es el reino de los cielos y habiendo puesto sobre ellos las manos se fue de ellos nosotros no no bautizamos como lo hace la iglesia tradicional nosotros nos presentamos al Señor porque ella no sabe si yo la bautizo no sabe ni que le estamos haciendo entonces la ponemos en las manos de Dios para que y levanten su mano Dios de Isaac Dios de Jacob Dios de nuestros primeros padres dándote gracias Señor por lo que tú has hecho por lo que haces y sigues haciendo yo en tu nombre Jehová de los ejércitos vengo a poner la vida de Abigail en tus preciosas manos es tuya Señor tú sabrás de hoy en adelante lo que harás con ella pero te pedimos en humildad y con denuelo en nuestro corazón que le des salud que le des un buen crecimiento rechazamos todo dardo rechazamos toda enfermedad que quiera venir a hacer daño a mi nieta así como han crecido todos mis hijos todas mis hijas todos mis nietos y todas mis nietas porque los he puesto en tus manos desde cuando nacen hasta su crecimiento eso vengo a hacer ahora con Abigail mi nieta preciosa yo la bendigo en tu nombre y pongo mis manos pero no son mis manos Señor son tus manos que acarician el cuerpo de esta bebé oro por ella Señor para que tú la cuides desde su infancia hasta su vejez que pueda buscarte Señor que pueda estar en tu casa así como lo está haciendo Alexito así como lo hace Raquelita ellos te sirven ya Señor cantándote adorándote bendícelos Padre gracias Señor muchas gracias juramos también en esta noche Señor por el evento del próximo sábado donde tendremos el privilegio de ver y celebrar juntamente con tu pueblo los 15 años de mi nieta Rocío cúbrela con tu sangre Señor cuídala bendecimos la vida de Timothy Señor guárdalos y que todo el proceso que van a llevar y que están llevando ya Señor todo esté en tu voluntad y en tus manos gracias gracias te damos en esta noche por los que estamos aquí Señor en tu presencia por los que no pudieron venir tú conoces las circunstancias guárdalos donde quiera que estén gracias te damos Señor nos despedimos de este lugar santo pero no de tu amada presencia Señor bendice a cada uno por nombre Señor de mis hermanos que con esfuerzo están poniendo el piso en tu templo Señor gracias te damos eterno y maravilloso bendice a todos los niños todas las niñas a todos los que estamos aquí y los que están viéndonos Señor allá en la provincia allá en el caserillo allá en el rancho allá en las grandes urbes allá en las grandes ciudades a todos mis hermanos los bendigo en esta hermosa tarde bendito sea tu nombre bendigo la vida de mi hermano Edgar Señor que después del culto se va para su hogar hasta Alabama guanda el vehículo motor la llanta los frenos en timón guarda a tu siervo Señor viene a glorificarte con nosotros y a todos los que estamos aquí los hermanos que van para Sabana bendice los padres santos compénsales que pueblo a tus riquezas en gloria y a todos los que han trabajado y siguen trabajando a los que quieren venir te damos gracias Señor porque has tocado corazones sensibles a tu llamado Señor es tu obra no es obra de hombres sino es tu obra Señor gracias te damos Padre Hijo y Espíritu Santo amén y amén la iglesia de Dios dice amén uno dos tres Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios estamos despedidos hermanos Dios los bendiga Dios agradecí Dios amén Dios hartes amén Dios Dios amén Gracias.